No entiendo cual fue el pecado que pude haber cometido Para que yo me merezca este terrible castigo Pues lo que me has hecho ahora no creo que haya motivo Yo si te quise de veras te di mi amor lo más limpio Lo oye porque me quisieras eso tú ya lo habías visto Pero tus palabras fueron ajenas a tus caprichos Lo que más me duele es haberte querido como nunca nadie te amó en esta vida Te importó muy poco que yo aquí me quede Hago en mi llanto con mi alma partida Márchate muy lejos mujer traicionera Y haz de tu vida lo que tú decidas Guardaré de ti los mejores recuerdos Y que seas feliz y que Dios te bendiga Ojalá que donde te halles Encuentres a ti si quieras Yo mientras tanto me olvido En medio de mil botellas Del cariño y los abrazos Y los besos que me dieras Lo que más me duele es haberte querido como nunca nadie te amó en esta vida Te importó muy poco que yo aquí me quede Hago en mi llanto con mi alma partida Márchate muy lejos mujer traicionera Y haz de tu vida lo que tú decidas Guardaré de ti los mejores recuerdos Y que seas feliz y que Dios te bendiga Hago en mi llanto con 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 mi ll